...lleno de halagos porque me parece el otro día me conmovió muchísimo con lo que él contó. No pudo creer que dos personas tan queridas se te hayan ido en esta pandemia que está viviendo el mundo y que vos nunca te victimizaste y nunca, nunca ni siquiera, si no contás eso porque me parecía que tenías necesidad de contarlo en la quinta gala, no lo hubieras contado y nadie sabía. Y eso, ¿cómo prende en este momento que estás teniendo? Porque hay como un reposicionamiento grandísimo en la carrera de un actor que debe ser el tuyo y uno debe sentir mucho halago, o sea, se van unas cosas y parece que lo que se van se protegen y te traen otras. Vos en este momento estás en el cantando, estás siendo como un éxito y lo sabés porque sos un chico carismático, súper educado, respetuoso, amoroso. Por otra parte estás haciendo otro éxito en una novela que está bien prendida y con... Mirá cómo es el momento justo en el lugar adecuado, ¿ves? Es eso, este es un momento. Y me mató el otro día lo que dijiste, por eso me gusta tu actitud, me gusta tu actitud de No Bananas, sabiéndote un chico con mucho sex appeal, pero que no te la crees. Y me gusta la actitud de tu compañera, acompaña bien, Inval, acompaña bien. Tiene un amor y un respeto por lo que hacen y se les nota que no vienen a zaracear, ni vienen a patotear, ni vienen a hacerse los más piolas, vienen, lo toman, vos lo tomás como profesional y vos no sé si serás profesional, pero tenés, no creo que seas amateur, tenés toda la calidad que tiene un profesional. Así que chicos, para mí es bueno tenerlos en la pista. Gracias, Moria, de corazón. No, 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 por favor, te lo mereces y te felicito por tu coraje de estar en esta pista después de esto que te pasó, que es muy duro, muy duro, querido. Así que bueno, toda esa cosa reconfortante que tenés ahora, también me imagino que te sirve, estás mudándote a Pilar y me gustó la pareja, me gustó, chicos. Me gustó a Moria, muy lindas palabras de Moria Kazán para usted. Y le voy a poner, porque estuvieron para mí bien, después se les fue el tiempo y en un momento hubo un cierto, pero a mí me gusta tu voz y cómo hiciste Te Quiero Diego y en la performance con el chico incluido me pareció que tuvo mucha verdad. Esto está bueno, chicos, esto está bueno. A ver, a ver, a ver. Lo que necesita el mundo es verdad, basta de careteo, de huevadas. Yo estoy resentida contra las huevadas. ¡Por favor! Voy a decir, ¡pallá, pallá, lustá! ¡Pallá, lustá! Y el voto es un... ¡Pallá, lustá! Te pongo un... ¿Con qué? ¡Uy! ¡Bossin! ¡Enter! Un bossi, ese se lo usó. ¿Cuál era el bossi? Un ocho. Un ocho. ¿Un ocho? Un ocho me dice mí. ¡Ocho, ocho! Menos mal que nos soplan acá. ¡Un ocho! Muy bien, muy bien. ¡Catorce!